Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Historia de la Arquitectura y el Arte 1. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Arquitectura, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Tiene como requisito antropología urbana. Por su naturaleza, incluye componentes prácticos y teóricos que permiten brindar al estudiante conocimientos básicos sobre las teorías bases de la arquitectura en relación con la historia y su nacimiento, y relaciones geográficas. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, los orígenes de la arquitectura y la ciudad en el Viejo Mundo, Mesopotamia, el Antiguo Egipto y la arquitectura clásica, historia de la cultura y el arte correspondiente al mismo periodo de estudio. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los conocimientos básicos de la historia de la arquitectura que incluyen sobre el diseño arquitectónico y urbano, así como los conocimientos básicos de las teorías de diseño y de las ciencias humanas que incluyen sobre el diseño arquitectónico y urbano. Te damos la bienvenida una vez más a la historia de la arquitectura y el arte 1 y a la Universidad Continental.